El gobernador Meneza El gobernador Meneza Por esta gran medida que han tomado Y por eso hace un tiepito que queríamos hablar con usted Acerca de la legislación que es peorera en el mundo De prohibir la cría de salmones Y proteger esa maravilla de naturaleza que tienen los fueguinos Gobernador, cuéntenos Sí, a ver La verdad es que Siempre a nosotros en este último tiempo Algunas voces salieron a criticar La medida Yo quiero contar un poquito Bien como es Tierra del Fuego Ustedes lo saben es un lugar maravilloso Con un medio ambiente maravilloso Que hay que cuidar Para nosotros ese ambiente natural Es parte del capital De la provincia Lo tomamos en serio Y en las aguas de nuestra provincia En el canal de Bili Se producen naturalmente Cultivo de mejillones De los más importantes del mundo Por su calidad Por su tamaño También la centolla Que son producción natural Y hay muchos Muchos emprendedores Y hay muchas inversiones en el lugar Y lo tenemos que cuidar La producción de salmones Realmente uno no dice que es el demonio A ver Pero la realidad es que ha demostrado en el mundo Y cuando vos tenés un error Tenés un problema natural Que no es natural Tenés un problema en el ambiente Que produce Que justamente la producción de salmones Como ha pasado en Chile Es casi irrecuperable El daño que se hace Entonces nosotros lo que hacemos Es proteger nuestra producción ¿No? Si hay bajo otro sistema Que los hay Se puede producir Pero en las aguas de nuestra provincia no Esto surge Porque empezó No por ambientalistas Empezó por los jóvenes En nuestra provincia Cuando empieza ese desastre ambiental En Chile Ustedes recordarán En Chile Hace un par de años atrás Donde se produce Justamente Un escape de salmones Contaminación Digo La verdad que Un desastre ambiental Muy importante Empieza a tomar conciencia A nuestra población Especialmente Te decía a los jóvenes Decir Bueno nosotros no queremos esto Queremos proteger nuestro ambiente Y esta ley Como vos decís Es pionera en el mundo Nosotros estamos convencidos Que tenemos que proteger el ambiente Estamos convencidos Que tenemos que tener una producción Que sea Bien con una medida de desarrollo Pero sostenible Y no haciendo macana Esta es la realidad Y por eso Nuestra ley Ya se promulgó Un gran trabajo De la legislatura De todos los bloques De la legislatura Con los distintos sectores Y se llevó a lo mejor Que se pudo sacar En esta ley Que bueno Que bueno Que importante Hoy en día Que estamos viendo En el mundo Como el cambio climático Está afectando seriamente La calidad de vida Que se apueste Por una ley De preservación Es tan importante Y como cree Que se va a manifestar Esto Y esta decisión En el debate público Que se viene En las elecciones Allí en Tierra del Fuego Las elecciones próximas Legislativas Gobernador A ver Excepto algún Partido Que no es De los mayoritarios Todos los bloques Han acompañado Han acompañado El partido justicialista Nosotros Desde Forja El movimiento popular Poino El partido verde UCR Cambiemos Y ojo Acá en Tierra del Fuego El que no Quiera proteger El ambiente El que no Quiera tener Un desarrollo sostenible El que no Cuide el capital Natural que tenemos Y bueno La verdad que va a estar Haciendo fuera del tarro ¿No? Perdón la expresión Lo digo Es la realidad Nosotros no es que no Querramos el desarrollo No queremos el desarrollo Queremos la generación De empleo Queremos dar valor agregado A nuestros hidrocarburos Queremos dar valor agregado A los recursos naturales Vamos por la pesca sostenible Digo Estamos convencidos Ahora Si estamos convencidos Que todo eso Se hace de manera sostenible Cuidando el ambiente Que es nuestro valor agregado Digo ¿Por qué vienen de todo el mundo A disfrutar de la maravilla Que es Tierra del Fuego? Por su ambiente natural No tienen por el gobernador Tienen por su ambiente natural Entonces lo tenemos que cuidar Claro Bien, bien Y dígame una cosa Gobernador Respecto de las elecciones próximas Usted fue producto De haber dado La pelea interna En su momento Digamos Frente a otro sector Del terrorismo Que se referenciaba Con la ex gobernadora Rosana Bertone Y logró llegar De la mano Del voto popular De la confianza Del pueblo Logró llegar A la gobernación ¿Cómo se va a dar Hoy Digamos El acuerdo Allí en Tierra del Fuego Del sector Que de alguna manera Se referencia De frente de todos Hoy vamos todos juntos Hoy en el frente de todos Todos los partidos Nosotros desde Forja Nuevo Encuentro El peronismo Todos La CAMP Todos los partidos Y movimientos Somos 17 Y más Que hemos firmado El frente de todos Vamos todos juntos Porque tenemos claro Que hoy la discusión Es nacional Hoy la discusión Es El modelo de país Que queremos Y que Que defendemos Este modelo De país Para nosotros De esa patria grande Y en eso Coincidimos todos Así que Hemos logrado Primero Una lista Del espacio de unidad Y luego una lista De unidad Así que Ya trabajando Queremos lograr Tierra del Fuego Renueva dos bancas Queremos renovar Estas dos bancas Y estas dos bancas Aportarlas Al proyecto Nacional De Alberto y Cristina Y seguir trabajando Por ese país Que defendemos Y no volver atrás Para nosotros Nos hizo mucho daño El macrismo Muchísimo daño Destruyó nuestra industria Destruyó el entramado social Y la verdad No queremos Volver a hacer eso Queremos mirar Hacia adelante Hacia ese país Que se pone de pie en serio Es un país igualitario Que busca la generación De empleo El desarrollo El crecimiento La justicia social La inclusión social Igualdad de oportunidades Así que Eso nos une a todos Después cada uno Tendrá como sector Sus intereses particulares Personales Pero en este momento Son dos mangos aparte En este momento Tenemos claro Que la pelea Y la discusión Es por el país Que queremos Por esa provincia Que se tiene que recuperar Por el empleo Y el crecimiento Y no volver atrás Gobernador ¿Cómo está? Felipe Oficina Le habla La candidata Diputada Ahmed Chet Estaba pensando En ir a A la capital De Las Malvinas ¿No? Que parece Que quiere visitar Ushuaia Hablaba de Londres No, no Hay que ir a Londres Ah No era Ushuaia No, no Se equivocó Creo No se equivocó La verdad que Uno lo toma Ahora con un poco de humor ¿No? Pero es terrible Yo creo que Sinceramente Las autoridades Del PRO Si realmente Están a favor De la soberanía Están a favor Del tema Malvinas Tienen que tomar Alguna medida Porque Yo no entiendo De ley Si por ahí Van a salir Los constitucionalistas A decir que soy un burro Y tienen razón Ya se lo digo De antemano Pero para mí Es como una falsedad Ideológica El día que se tenga Que juzgar Si sale de ley Esta diputada ¿Qué constitución Va a jurar? ¿La Argentina? ¿Donde le pide La constitución Que defienda La soberanía Que no se discute Nuestra soberanía Nuestra Literalidad Sobre las Islas Malvinas? No lo digo Ahí va a mentir Entonces me parece Que Yo no juzgo Si es buena o mala persona Si es capaz O no es capaz Lo que digo Es que Ella está convencida Que las Malvinas No son argentinas Entonces no tiene Que jurar La constitución nacional Entonces no tiene Que ser diputada Es simple Y la verdad que Todo el arco político Yo agradezco Miren a senadores Acá de UCR Cambiemos Senador nacional Que se expresó Así de ser Que se expresen Otros candidatos Del PRO ¿No? Del PRO Cambiemos ¿Por qué? Hay algo Que no se discute En el pueblo Pueguino Hay dos cosas Una es la soberanía Sobre la Malvinas La soberanía nuestra Son nuestras islas En nuestra provincia Y la otra Es la ley De promoción industrial Entonces realmente Yo creo que Sería faltarle Respecto a la constitución El día que ella jure Porque va a jurar Sabiendo que no la va a cumplir Entonces a mí me parece Muy grave Y me parece muy grave Que las autoridades Pero digo Porque estamos hablando Del país Del país que queremos Después La verdad que Es un disparate ¿No? Pero realmente después Uno los escucha En algunos medios nacionales Ya están los peinas Para que salgan bien ¿No? Y hablan de que Son los defensores De la república Los guardianes De la república De esta república De la república De Londres Porque si son Los defensores De la república Ellos le juran Fui a la reina Claro, claro Lo que pasa Lo que pasa Gobernador Lo que pasa Gobernador Que hay que prepararse Para mucha campaña sucia Lo estamos viendo Ayer instalaron Una campaña sucia Contra el presidente Usted fue víctima Hace un momento De mucha campaña sucia Me parece que no le queda Otra alternativa ¿No? Que instalar una campaña sucia Esto es distinto Esto es De mugre Perdón que lo diga De mugre ideológica ¿No? Porque realmente Está convencido Que las pandillas No son nuestras Entonces Digo eso Tiene que ser condenado Hasta su propio espacio político Porque insisto Va a estar mintiendo El día que jure La constitución Ahora La verdad que Lo de ayer presidente La denuncia del presidente Es detestable Y yo creo que El pueblo Sea del espacio político Que sea Toda denuncia Que yo siempre digo Toda denuncia Que viene en época De campaña La verdad que Habría que condenar A los que la hacen Porque si vos querías Hacer una denuncia Excelente No la hagan En tiempo de campaña Porque eso Es lo más sucio Lo más sucio De la política Por eso digo A veces algunos Cuando dicen ser Los defensores De la república De la democracia De la constitución De la madre patria Del universo Digo Son una mentira Entonces creo Que el pueblo Los tiene que castigar Con el voto No hay otra manera Y que Digo Más allá de De todo nuestro acompañamiento Al presidente Porque Insisto Esas cosas Son las más Las más mugrientas Que pueda haber Las más bajas Que pueden hacer Quien lo haga No tienen que estar Más en la democracia Argentina Uno tiene que discutir Ideas Y si uno Comete un delito La hacen supuestos La hacen supuestos Periodistas Prestigiosos Como Carlos Tagli Que va a ser Gobernador Muchas gracias Por atendernos Muchas gracias Un abrazo grande Y un saludo A todo el pueblo Fueguino Esta mañana Gobernador Gracias a ustedes Y a toda la gente De la radio Y a mi amigo A Luís